Buenas tardes de domingo, muy buenas tardes, hay alguien por ahí siendo domingo, venga a despertar, salir de vuestros lugares escondidos en este mundanal ruido, que mal que estoy. Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es el vídeo número 18, el día número 18 del reto, de los 30 días, ya entramos, iba a decir en la recta final, pero todavía queda un poco, ah mira aquí tengo los precios de los de estos, vale, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Que ya termina el fin de semana y empezamos una semana nueva, donde entraremos de lleno en la primavera, ya tengo unas gánicas de guardar la chaqueta, que no os podéis ni imaginar. Bueno, saludad por ahí los que vayáis entrando, sé que al ser domingo por la tarde poca gente habrá hoy, pero bueno, saludadme por aquí, si estáis. Y nada, vamos a hablar hoy de la importancia del juego en los perros, tanto en el cachorro como en el adulto, vale, vamos a ver un poco cuáles son los beneficios que tiene el juego en la vida del perro, en especial en la vida del cachorro, porque es donde más se va a dar situaciones de juego, aunque evidentemente en el adulto también. Hola Rocío, hola Pili, pero tenemos que tener en cuenta que el juego es una parte imprescindible de nuestro perro, vale, temazo, sí, sí, temazo, temazo, no todo va a ser cosas aburridas o cosas de calma y tal, también hay que disfrutar con nuestros perros, vale. Hola, buenas, ¿qué tal, qué tal, qué tal a los que vais entrando? Bueno, a ver, yo empiezo porque así luego la gente que entre después, que vea desde el principio, porque si no luego verlo entero mientras tardo media hora en saludar. A ver, el juego es una parte vital en la vida del perro, porque no tenemos que olvidar que los perros son animales sociales, son animales gregarios y el juego forma parte imprescindible en la comunicación entre ellos. Entonces, tenemos que procurar siempre que ellos tengan su dosis de juego diaria, veremos que hay diferentes maneras de jugar y diferentes contextos, el perro puede jugar con nosotros, el perro puede jugar con otros perros, el perro puede jugar solo y es importante que de las tres cosas, de las tres formas en las que el perro puede jugar, tenga diferentes alternativas de cara a ello, ¿vale? Hola Ana, ya estás por aquí. Entonces, vamos a ver primero un poquito cuáles son estos beneficios que tiene el juego. En el cachorro, una de las cosas más importantes, tenemos que pensar una cosa, el cachorro a partir de las tres semanas ya empieza a salir este distinto de juego y empieza a jugar con sus hermanos de forma muy torpe y esto. Entonces, resumiéndolo mucho, los perros tienen dos maneras de jugar, con la boca y corriendo. Son las dos partes principales que utilizan para jugar, las patas también, ¿vale? O sea, hay perros que utilizan mucho las patas para jugar, pero hay otros que no. Entonces, digamos que la boca y el correr serían lo más habitual en el juego y luego también entraría la pata en algunos individuos. Espera, que estoy un poco desordenada, estoy un poco desubicada ahora. Hola Alejandra. Ya sabes, Lucas no juega con nada y no coge nada con la boca. Sí, es un cuacón, a ver, luego tenemos que pensar también que hay perros que son muy independientes, hay perros que son muy serios, muy señores de sí mismos, muy, bueno, pues yo vi por aquí por la vida, en plan elegante, pero no me quiero mezclar con este ni me quiero mezclar con el otro y yo miro desde aquí y a mí no me toques un poco las narices. Sobre todo en fase adulta, en perros, en cachorros y perros jóvenes normalmente todos van a jugar. Si les damos los recursos necesarios y las situaciones necesarias para que jueguen, porque luego están las típicas situaciones en que las personas, hay algunas personas que ni siquiera dejan que sus perros jueguen por miedo. Y eso es lo peor, lo peor, lo peor que podemos hacer por ellos, que es evitar que jueguen. Tienen que aprender, evidentemente al principio un cachorro y un perro joven va a ser muy torpe. Y un perro joven y un perro adolescente, que ya de tamaño, ya empiezan a ser grandecitos, van a jugar como cachorros, pero con el cuerpo de un perro casi adulto. Entonces, van a ser muy torpes con las patas, van a ser muy torpes con la boca, pero tienen que ir aprendiendo en función de cómo vayan jugando y con quién jueguen, que también le van a ir diciendo, pues tío, no juegues tan brusco o tal. Esto ya lo aprenden de pequeño, los cachorros cuando están con la cámara, por eso es tan imprescindible que los cachorros no se separen de la madre y hermanos hasta como mínimo pasados los dos meses de edad. Porque en esos dos meses de edad el cachorro empieza a jugar, empieza a tomar contacto con el juego con los hermanos, con la madre, empieza a tomar contacto de juegos con la boca. Y los hermanos y la madre le van a enseñar la inhibición, no la inhibición, sino el control de la mordida. Es decir, juega con la boca, pero hasta cierta presión. Por eso cuando juegan con los hermanos y un cachorro aprieta mucho jugando, el otro cachorro va a pegar un chillío, se va a enfadar en el sentido de no juego más contigo y me voy. En verdad como que se ofende y se va. Pero es la manera que tienen ellos de decirle, tío, te has pasado tres pueblos y así no se juega. Entonces, es imprescindible que los cachorros jueguen primero con los hermanos y con la madre que también le dará algunos bufíos en el caso de que se pase con los mordiscos. ¿Qué beneficios tiene para un cachorro? El tema del juego, de la posibilidad de poder jugar. Uno es que aprenden a conocerse a sí mismos, también aprenden a conocer sus propios límites y limitaciones que tienen. Evidentemente también aprenden a las habilidades sociales y todo. Realizan ejercicio, evidentemente con el juego. Realizan ejercicio, sobre todo cuando hablamos de juegos con nosotros y juegos con otros perros. Los típicos juegos de carreras y todo esto. También con el juego aprenden a resolver diferentes conflictos. Que si no aprenden a resolverlos cuando son cachorros y jóvenes, luego posiblemente pueden tener conflictos cuando sean adultos. Por eso es tan imprescindible que el cachorro tenga cada día sus dosis de juego. Evidentemente mirando siempre muy mucho con qué perros los juntamos para que no tengan experiencias muy negativas con respecto al juego. Luego otro beneficio que tienen es que mediante el juego ellos, si vosotros os fijáis, hacen diferentes rituales cuando van a jugar entre ellos. Hacen el ritual del acercamiento, el ritual del acecho, hacen diferentes señales. Todo esto es una riqueza para el propio lenguaje del perro a la hora de comunicarse con otros. Tanto por la calle, como en casa, como en cualquier lugar. El juego también, cuando es con nosotros, bien realizado también, fortalece mucho el vínculo. Pero aquí voy a hacer una puntualización porque hay diferentes maneras de jugar con nuestro perro. Está la típica manera, la más famosa que es pelota va, pelota viene. Que tiene un aspecto positivo que es que el perro hace ejercicio, pero tiene luego muchos aspectos negativos. Como es la obsesión por la pelota, es la activación de forma bestial del instinto de caza en determinados perros. Que a lo mejor no nos interesa potenciar esto. Tres, si no somos más allá de tira pelota, tira pelota, tira pelota, al final nos convertimos en meros dispensadores de pelota. Nosotros somos una máquina que solamente tira la pelota, pero en el momento en que no hay pelota, nosotros no fuéramos parte del juego, o sea, de su vida. Que solamente tiene la importancia la pelota y nosotros no. Entonces a mí me gusta darle la vuelta a estas situaciones y que el perro en estos contextos no encuentre juego si no es con nosotros. Es decir, que por mucho que tenga una pelota, el perro no haga nada con la pelota si no es jugando con nosotros, pero de forma activa. Lo mismo puede ser con un mordedor, lo que sea. Al final yo lo que siempre aconsejo es formar parte activa del juego con nuestro perro. O sea, que si puede ser, dentro de la medida de lo posible o combinándolo también con otros juguetes, intentemos que nosotros también seamos juego con nuestro perro. Pero evidentemente también hay juguetes, hay mordedores, hay pelotas, hay historias que podemos utilizar también en nuestro beneficio. ¿Cómo? Haciendo esto, haciendo que el perro crea una conexión con nosotros y nosotros formemos equipo en el juego con nuestro perro. Que no seamos una máquina de tirar pelotas, ¿vale? Porque luego vienen muchísimos, muchísimos problemas. Más beneficios del juego, evidentemente, en lo que hablamos, ganan también mucha confianza en sí mismos porque aprenden a resolver problemas, aprenden a jugar, aprenden a moverse, aprenden diferentes, pues a mejor órdenes o diferentes estrategias de juego, que podamos decirles, como puede ser el tema de que se espere para tirarle un juguete y que luego lo busque de nariz. Entonces todo eso y luego lo encuentra y viene, uh, viene cuando nace capitán y le manda a buscar y tal y me trae la pelota o me trae el palo o que sea. Bueno, viene, viene, viene como un caballo de rejoneo. Ya lo habéis visto en los vídeos, levantando las patas así, ah, 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 súper contento. Y viene el tío flipando de contento porque le encanta. Y eso sube su autoestima cuando encuentra, cuando encuentra lo que le tira, vamos, para que lo busque. Y luego, evidentemente, el juego también forma parte de la educación. O sea, nosotros cuando, cuando, hay ciertas cosas que cuando queremos que aprenda, yo qué sé, algunas, yo qué sé. Hola, Chimo. Buenas. Pues, por ejemplo, ¿no? El tema de que se quede quieto. A mí me gusta enseñar el que se quede quieto, por ejemplo, jugando, ¿no? Y yo utilizo mucho el quieto jugando cuando quiero que busque algo, pero en modo de juego, ¿vale? No en modo de ejercicio, sino en modo de juego. Y, evidentemente, también el autocontrol. También es una, el juego es muy bueno para enseñar autocontrol y que no se nos desmadre y que no se suba, que no suba mucho de sobre excitación. Bueno, luego, el tema del juego en el cachorro y en el adulto también combate mucho el estrés y combate mucho la ansiedad. Va forjando su carácter. Hay muchísimos, muchísimos beneficios para el cachorro en el tema del juego. Y luego, en el tema del adulto, si os fijáis, los rituales de juego entre cachorros o adultos son un poco diferentes. Hay juegos entre adultos que intercambian diferentes roles de jerarquía entre ellos, ¿vale? Unas veces uno se pone encima, otras veces otro se pone abajo, otras veces no sé qué, otras veces no sé cuánto. Y ellos mismos van intercambiando roles que van fortaleciendo también su propio lenguaje y sus propias habilidades sociales. Luego, evidentemente, no solamente hay que jugar con el cachorro o con el perro joven, sino hay que jugar también con el perro adulto. Bueno, hay perros que son más infantiles que otros y habrá perros con los que podrás jugar más de adulto y perros con los que podrás jugar menos. Los perros más primitivos, digamos, tienden menos a jugar de adulto y son más señoriales y más independientes, como pueden ser los nórdicos. Pero, en cambio, hay perros como el labrador, como el boxer, como, bueno, la gran mayoría de razas, sinceramente, que son muy infantiles. Entonces, que es lo que se llama lo de la neotecnia. Pero, bueno, no es una palabra tampoco fácil de decir. Al final son perros que tienen un comportamiento infantil durante larga parte de su vida. Incluso hay perros que con 11 años siguen siendo muy infantiles. Entonces, tenemos que aprovechar esa infantilidad que tiene para jugar con nuestro perro. Porque, aunque sea adulto, también fortalece el vínculo con nosotros. El juego libera tensiones, también realiza ejercicio, pero recordad que tenemos que compensar las dos cosas del ejercicio físico y el ejercicio mental. ¿Vale? Hay que buscar este equilibrio. El perro adulto también aumenta las habilidades sociales. Si tenemos un perro que a lo mejor es un poco reactivo o es un poco desconfiado y no es muy ducho de juntarse con otros perros, pues el juego lo que va a hacer es fortalecer y aumentar y enseñar a este perro más habilidades sociales. ¿Vale? Por lo tanto, es vital provocar que el perro pueda jugar con otros perros. Esto, evidentemente, hace que sea más sociable con otros. Y lo más importante en el juego con nosotros es que fortalece el vínculo. Pero, insisto, siempre y cuando nosotros no seamos un simple dispensador ni de pelota ni de nada por el estilo. A mí me gusta que cuando juego con Capitán, sobre todo, por ejemplo, Mori, mira, Mori es muy poco juguetona. Tiene sus momentos de juego de cinco minutos, pero no es una perra que le guste jugar mucho. Y con perros, pues tampoco. Jugará cinco minutos, pero tampoco mucho. En cambio, Capitán es santo juego. O sea, su vida se basa en el juego. Conmigo, con otros perros, incluso con el gato. Le encanta jugar. En este caso, Capitán es más infantil que Mori, que es más señorona. Es más, bueno, yo observo todo, evalúo todo, conozco, te conozco y tal. Pero jugar un poco lo justo. Entonces, luego también tenemos los juegos de estimulación mental, que ahí entramos nosotros directamente. Una cosa son los juegos de estimulación mental y otra cosa son los juegos de olfato. Los juegos de estimulación mental son aquellos juegos en los que el perro tiene que solventar una situación. Los típicos juegos de tengo que hacer algo, tengo que hacer con la boca o con la pata algo para que me salga el premio. Entonces, los hay que se pueden comprar en las tiendas y los hay que los puedes hacer tú mismo en casa. Entonces, están los juegos con otros perros, los juegos de estimulación mental, los juegos de olfato, que siempre los voy a recomendar, ¿vale? Pero, recordad que siempre lo digo, de forma un poco, si tenemos un objetivo con el perro mediante el juego, tenemos que buscar muy bien la estrategia de juego. Y si no, pues simplemente jugamos con el tema de olfato para que juegue, para que libere tensión, para que libere ansiedad, para que libere energía y ya está. Y luego también tenemos que recordar que también existen los perros que les gusta jugar en solitario. El típico que se coge algo y empieza ahí a morderlo, o se tira las cosas y se las coge, o que se coge su hueso y tal, o se coge la pelota y se la tira para aquí, se la tira para allá y tal. Bueno, también tiene sus momentos de juego individual, que también es bueno que lo hagan y que tengan su momento, y su parcela y su espacio para que jueguen en solitario, como el con y todas esas cosas. La cuerda, a quien le gusta desecharla. Y luego no tenemos que perder de vista que luego hay una serie de juegos que nos pueden ayudar a saciar instintos. O sea, hay juegos muy específicos o muy globalizados en bloques, digamos, que podemos saciar instintos con ellos, como puede ser la simulación de pastoreo, como puede ser el par sacial instinto de presa, como puede ser el par sacial instinto de cobro, etcétera, etcétera. O sea, son juegos que podemos ir combinando, pero todo esto variaría en función de cada perro. Luego, evidentemente, ya para terminar, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es la edad del perro a la hora del juego. Un perro anciano, tenemos que tener en cuenta que ya, bueno, pues los huesos no los tiene igual, la vista no la tiene igual, el oído no lo va a tener igual. Y tenemos que tener muy, muy en cuenta esto a la hora de jugar con ellos. O de que otros perros jueguen con nuestro perro si es anciano o quieran jugar con nuestro perro siendo anciano y que a lo mejor ya esté un poquito patuchín. Luego, el tamaño del perro. Evidentemente, si ponemos un perro de 2 kilos con un perro de 80 kilos, va a estar muy descompensado el juego. Y a no ser que el de 80 kilos sepa muy bien controlar su fuerza para no hacer daño al dedos, tenemos que tener mucho cuidado porque el movimiento de una pata puede enviar al perro a tomar viento. Y luego tenemos que tener en cuenta el estado de salud. Cuando digo tener en cuenta el estado de salud me refiero a si nuestro perro tiene problemas respiratorios, si nuestro perro tiene problemas articulares, si nuestro perro tiene problemas coronarios. Tenemos que tenerlo muy en cuenta porque ellos no van a ser conscientes de esto. El perro puede tener un problema coronario, y esto me acuerdo porque me pasó con Crusty, que lo que tenía era de más adulto, lo que tenía un problema de corazón, que tenía el corazón mucho más grande de lo que le tocaba, es que era todo amor, mi niño. Pero eso hacía que aplastara un poco uno de los pulmones. Entonces, ¿qué pasa? Que él se cansaba muy rápido. Por lo tanto, estas cosas tenemos que tenerlas muy en cuenta a la hora de jugar. Porque yo, por ejemplo, con Crusty, claro, él tenía muchas ganas de jugar. A él le encantaba jugar a la pelota, a él le encantaba buscar, a él le encantaba hacer todo esto. Pero tenía que regulárselo muchísimo porque no podía hacer mucho ejercicio, porque se agotaba enseguida. Entonces digo, le va a petar el corazón. Y sabe mal, sabe muy mal, porque el animal no es consciente de esto. O sea, el animal dice, no puedo jugar porque tengo el corazón más grande, o porque tengo problemas respiratorios. El animal quiere jugar, quiere jugar, tiene energía, pero se ve imposibilitado. Y si nosotros no tenemos la responsabilidad de controlar la duración del juego, nos podemos cargar a nuestro perro. De hecho, hay perros que, aunque no tengan ningún problema de salud, no controlan su cansancio. Entonces, son perros que, sobre todo, son perros obsesionados con la pelota, que tira, que tira, que tira, que tira. Y la típica frase, bueno, el perro tiene la lengua hasta aquí, y, oye, y no se cansa, y venga a pedirme juego, venga a pedirme juego, venga a pedirme juego, y el día está reventado y venga a pedirme juego. Bueno, pues si el perro no es consciente de su cansancio y de su límite, lo tienes que ser tú. Porque hay perros que han entrado en colapso y se han muerto, precisamente, por un exceso de energía continuo, que al final ya no, ya no, ya no da más. Su cuerpo ya no da más. Entra en colapso, sus órganos internos entran en colapso, y adiós, perro. O sea, que tenemos que tener muy, muy en cuenta esto que os estoy diciendo. No todo vale en el tema del juego. Y luego, otra cosa muy importante es el tema de la tensión y la sobreexcitación en los juegos. La tensión principalmente es con otros perros. Tenemos que vigilar, hay juegos que empiezan muy bien, pero la cosa empieza a subir de excitación, hasta que al final sube demasiado, y esa sobreexcitación pasa a ser tensión. Y esa tensión pasa a ser conflicto. Entonces, tenemos que darle margen a nuestro perro, tenemos que darle espacio, tenemos que confiar en ellos, pero tenemos que supervisar muy mucho las interacciones de nuestro perro con los demás. Porque una cosa puede empezar por un juego y terminar en una pelea. Así que, a la que veamos que la cosa sube de nivel, paramos el juego, no nos llevamos al perro. Simplemente paramos a los dos o tres perros que están jugando, paramos, calmamos el ambiente, que bajen de revoluciones, y cuando bajen de revoluciones, que se vuelvan a poner a jugar si quieren. Pero empezar a volver a jugar en un estado de energía mucho más bajo. Porque tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque hay muchos juegos, hay muchos conflictos que han empezado primero un juego. Pero ha subido tanto, 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 que la cosa estalla. Vale, bueno, pues nada más. Voy a ver qué me decís por aquí, pero no me voy a alargar mucho, porque no puede ser que todos los vídeos duren 40 minutos. ¿Vale? No puede ser, no puede ser. A ver. Ana, anda, el juego. Justo hoy estaba recopilando fotos y vídeos de estos dos y me lo he pasado bomba volviendo a ver los vídeos jugando. Estoy por hacer un montaje con... Bueno, estás por hacer... No, ya lo estás haciendo. Lo estás haciendo y lo estás subiendo al grupo. Que siempre me mola esto. Hola, Laura, Wilmar, Ana. Rey tiene sus momentos señoriales y luego tiene sus momentos cabra. Doggy es cabra todo el tiempo. Pili lo trabajaremos en el taller y lo evalúa. Yo creo que nunca jugó de pequeño y no sabe qué es eso. Es que hay perros que si no ha jugado nunca de pequeño no saben jugar. Y luego también hay que tener en cuenta el temperamento del perro. Don Diego, buenas. Alejandra, ¿qué opinas cuando un cachorro es muy miedoso como para poder jugar? ¿Será mejor que juegue con un perro adulto que ya sabe jugar en lugar de un cachorro sociable que tiende a ser impulsivo lo va a asustar? Sí, es mejor. Si nuestro cachorro tiene miedo, evidentemente no es conveniente juntarlo con un perro muy impulsivo. Sea cachorro, joven, adolescente o adulto. Es mejor perros que tengan una energía baja, que sepan jugar, pero de forma muy controlada para no asustar al cachorro y que el cachorro vaya poco a poco ganando en seguridad y creando y forjando habilidades sociales. Sí, sí que creo eso, Alejandra. Ariana, buenas. Arantxa, Lore, Luciana. Nosotros jugamos con la pelota y una silla pequeña. Le encanta tirar la pelota por distintos espacios que tiene la silla. Ah, qué bueno. Ya lo puedes grabar, Luciana. Ana, hoy he vuelto a probar lo de buscar pelotas con doggie y la correa. La cosa mejora. Ya suelta una para coger la otra, pero se pone como una moto porque de momento la sigue tratando de encontrar con la vista, más que con el olfato y sigue sin dármelas. Y se acerca, pero no le suelta. Y ahora ha sucedido correa larga con voy a sacar las pelotas y ya se excita. Bueno, pues utiliza también la correa larga para otras cosas, Ana. O sea, si ves que tu perro es muy obsesivo en estas cosas, intenta romper esos momentos de acondicionamiento utilizando la cuerda larga para darle de comer, utilizando la cuerda larga para otra cosa y que al final él no sepa en qué momento va a ser el juego. Y luego con el tema de lo de que siempre, si es un perro que no sabe utilizar la nariz mucho o no tiene habituidad, no sé si es esa palabra, para utilizar la nariz lo que tienes que hacer es intentar provocar que no la pueda encontrar nunca por vista, sino que tengas que utilizar la nariz y si no que no pueda encontrarla. De esta manera evitará encontrarla por vista aunque sea por accidente. Buena, Chimo, Ana. El rey también es hacer mucho el caballo de rejoneo. A mí me mola. A mí cuando viene cuando viene Capitán y se pone así con las patas así, a mí me flipa porque tiene una cara de felicidad el tío que da gusto. Alejandra, Pili, qué pena, Lucas y yo nos disfrutamos de jugando lloviéndolo. Bueno, a ver, ya te digo, por ejemplo, Mori no es una perra de jugar. Mori juega cinco minutos y el día que le viene. O sea, no es una perra que juegue. Entonces, bueno, ella es muy señorona y ella, pues, lo que le gusta es ver mundo. En cambio, Capitán lo que le gusta es jugar. Entonces, bueno, cada cera, cada perro tiene su propia personalidad y eso es lo bueno de cada uno. Hola, Noah. Hugo, presente. Muy buenas. Cuca, ¿qué tal? Alejandra. En un momento llegué a tener dos perras, una muy juguetona y otra que no. Podría ser que a alto nivel de juego de una ni viniera al juego de la otra. La juguetona murió hace dos años y juega más. La juguetona murió hace dos años y juega más la otra. Bueno, puede ser que no le guste el tipo de juego que a lo mejor muy intenso del otro, pero vuelvo a decir lo mismo. Hay perros que son de jugar y perros que no son de jugar. Y hay perros que le gusta jugar mucho y hay perros que le gusta jugar de vez en cuando. Y eso, digo, eso pues dependerá del temperamento de cada uno, igual que las personas. O sea, es que al final en eso, pues cada uno es de su padre y de su madre y salen diferentes. Siempre y cuando no haya ningún otro tipo de problema detrás que puedan ser miedos, inseguridades o historias. Samperi, hola, si te quiere. Bueno, y a vosotros, que sin vosotros aquí esto no es nada. Silvia, muy buenas. Rebeca, hola, ¿cuánto tiempo se puede jugar con tu perro más o menos? Bueno, depende. No hay tiempo establecido en el tema del juego. Variará en función de lo que hemos dicho antes, desde la edad, del tamaño, el tamaño entre perros principalmente, problemas de salud que pueda llegar a haber y también problemas de obsesiones, ¿vale? Si estamos jugando con nuestro perro, es un perro que tiende a obsesionarse con las cosas, vamos a cortar el juego rápido. Por ejemplo, yo con, ¿sabéis que Capitán cuando vamos a la montaña? Bueno, la primera parte, él, como digo yo, es perro, huele, marca, mea, caga, tal, y de mundo y luego, a partir de la mitad del paseo, pues ahí empieza a buscar un poco, pues por ahí empieza a buscar un palo y cuando encuentra un palo, pues depende, hay días en los que él encuentra un palo y no juego con él hasta un poco más adelante, o hay momentos en los que juego con él, pero juego con él cinco minutos. Yo cuando estoy en la montaña con él, juego con él, juego cinco minutos, ¿por qué? Porque es un perro que tiende a la obsesión, o sea, es un perro que por él estaría jugando horas, 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 horas y horas con el palito o con la pelota o con lo que sea. Entonces, el labrador lo que tiene es que es muy obsesivo con esto, como es tan apasionado del cobro porque es muy instinto, es muy instintivo, estarían horas, horas, horas y horas. Entonces, yo todo lo que sea obsesivo o que pueda llevar a la obsesión, regulo mucho los tiempos. Luego, sí que juego mucho con perros o juego mucho con él de otra manera, pero los juegos que tienden a la obsesión, yo los controlo bastante porque luego bajarlo cuesta un huevo, ¿vale? Pero dependerá de cada perro, Rebeca. Tú tienes que ver más o menos el nivel, si se excita, no se excita, cómo lo lleva y cuál es la consecuencia después del juego, si estás más excitado o estás más calmado. Pili, son secuelos del pasado por humanos. Bueno, ya sabemos cómo somos los humanos. Ana Monse Jesús, hola, saludos desde Ciudad de México. Buenas. Mi castorra empieza a jugar bien pero al cabo de un par de minutos se va directo a morder al tobillo o el zapato, más si juego con él a correr. Claro, entonces tienes que desviar eso de su obsesión por el tobillo o el zapato hacia otro tipo de juego porque en ese caso lo que dice está está cazando, está cazando tu pie, está cazando tu tobillo. Entonces tienes que jugar de otra manera o con una cosa o con algo intermedio, con un juguete intermedio para desviar el mordisco en el tobillo hacia el juguete. Ana, eso es lo que he hecho. Cuando he visto que me emocionaba al sacar la correa me he puesto a platicar seguimiento de llamada. Muy bien. Si es que a ti poca cosa te puedo explicar, Ana. Puertos, muy buenas. Francisca, hola Mónica, buenas. A Lua le encantan los juegos de olfato y buscar cosas que yo le escondo. Me encanta, me encanta. Siempre va a ser lo más recomendable para los perros pero acordaos que de forma un poco estructurada dependiendo del objetivo que queramos. Pili, pero Lucas siempre está apagado y no quiere que nadie se le acerque para jugar así que cachorros nada. Bueno, Pili, si Lucas tiene ese temperamento tienes que respetarlo y bueno, es un perro señorón que no quiere cuentas con muchos perros y eso tiene también su parte buena es en plan bueno, pues menos trabajo entre comillas para ti en el sentido de tener que buscar perros para que jueguen o tal, sino que es un perro más de que te acompaña y está contigo y forma vínculo contigo pero bueno, con el resto sí, voy, los saludo, le digo hola, qué tal, cómo estás y luego ya sigo mi paseo. Tampoco tiene nada de malo. Buenas Andrea, Silvia, buenas tardes, mi Kenia es dominante en el juego y aparte con perros grandes les muerde y aparte con perros grandes porque le dan miedo y siempre voy con miedo a peleas, gracias por tu problema. Bueno, porque le dan miedo, le dan miedo a los otros perros grandes, bueno, quizás tendrías que empezar a trabajar con algún perro grande con un tipo de juego menos intenso para que ella pudiera ganar en confianza y que se le quitara esa asociación de perro grande, miedo y mordisco, ¿no? O sea, al final es buscar, intentar buscar perros de tamaño que nuestro perro tiene miedo pero perros muy equilibrados con energía baja, o sea, con energía poco intensa para que no asusten a nuestro perro en ese sentido, que sepa jugar de forma muy delicada y que logren poco a poco que el nuestro gane confianza. Que eso es lo difícil encontrar este tipo de perros. Hola, David, hola Francisco, Rebeca, gracias a ti, David, buenas, no, exacto, luego aparecen los problemas de yonkis de pelota, a mí me da una pena cuando veo perros yonkis de pelota que de verdad, pena y me saca de mis casillas. Ana, ¿qué va? Tengo mucho que aprender, me pueden muchas veces. Bueno, sí me hay que aprender, por mucho, ya lo hablamos el otro día, por mucho profesional que se sea, siempre, 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 siempre se va a aprender y con cada perro que uno tenga va a aprender porque va a tener que trabajar cosas diferentes y eso al final es la riqueza que tienen los perros que siempre nos están enseñando y yo creo que nos enseñarían más si no estuviéramos nosotros tan dormidos. Huertos, a Lupi le encantan los juegos de olfato y que le escondan chuches y él buscarlas y cuando las encuentre viene corriendo a mí me las trae, se vuelve loco para mostrármelo. Qué guay. Rebeca, el mío es un yorki y lo que le gusta es que le quite la pelota pero no me la da, cuando se la quito la tiro, cuando se la quito la tiro, la recoge, se viene para mí pero no me la da. Bueno, pues es una cosa que quizás podrías trabajar con él y una de las maneras es evidentemente enseñándole el suelta y por otro lado con la correa larga para que no se te vaya con la pelota y que puedas seguir jugando, pero trabajar un poco el suelta. Hola Begoña. Bueno, chicas y chicos, muchísimas gracias por estar aquí un domingo por la tarde, es para poneros en un pedestal porque no son horas de estar aquí enganchadas aquí a una que está hablando por aquí y nada, nos vemos mañana en el reto número 19 que ya está, ya está, ya estamos en la rectita final. A partir de mañana, la semana que viene vamos a hacer digamos la semana temática del cachorro, ¿vale? Tocaremos diferentes temas con respecto al cachorro, ¿vale? Intentaré hacerlos de forma como ordenada desde que tenemos un cachorro todo lo que tenemos que ir tocando, ¿ok? Así que nada, muchísimas gracias a vosotras y a vosotros y que tengáis muy buen lo que queda de domingo y a empezar la semana con fuerza, ¿ok? Vale, nos vemos, hasta luego. Ah, acordaros que a final de abril estaré en Madrid, en breve pondré o sea, pondré toda la información de los días, de las horas, del precio y de cómo reservar las plazas, ¿vale? O sea, no os preocupéis porque yo pondré la información, porque me están llegando e-mails de personas que vienen en el vídeo y me están preguntando, evidentemente mañana contestaré a todas estas personas, pero que lo pondré públicamente. Esto por un lado, por otro lado, mañana es San José, hay una promoción para la suscripción del Complet Wow que viene con tres, para la academia, que mañana la cerraré, mañana por la noche cerraré esa suscripción que ha estado cerrada tres meses, la he abierto durante unos días para incorporar algunas personas más, pero la volveré a cerrar porque son plazas extremadamente limitadas, ¿por qué? Porque en esta suscripción, aparte de acceder a todo el contenido de los cursos de la academia, además hay tres webinars mensuales y evaluaciones de vuestros vídeos para evaluar el lenguaje corporal, para evaluar la situación, para dar pautas personalizadas, etcétera. Entonces, esta suscripción, esta membresía es muy particular, es muy personalizada y las plazas son extremadamente limitadas, de hecho, solamente hay 10, las he subido a 15 y volveré a cerrar y ya no abriré más, ¿vale? Porque como tengo que evaluar los vídeos y los tres webinars mensuales, es mucho tiempo y no puedo abarcar a más. Por lo tanto, hasta mañana por la noche tenéis acceso a la Complet Wow a mitad de precio el primer año, ¿vale? O sea que ya va a ser la última oportunidad, insisto, porque así como con la Wow se puede acceder de forma ilimitada, con la Complet Wow no, porque es un servicio muy, muy, muy personalizado. ¿Ok? Así que nada, nos vemos mañana, lunes, comienzo de semana, comienzo de primavera, la semana que viene recordar que cambiamos el horario también, pasamos al horario de verano y nada más y cualquier cosita por aquí estoy. Ponce, me dirías que en la temática de cachorros, muchas gracias a ti por la semana, a partir de mañana, mañana empezamos con la temática de cachorro. La verdad es que Silvia, me gusta mucho con el perro bastante equilibrado. Bueno, Silvia, y yo que me alegro, me acabas de hacer feliz por completo. Ah, y os diré a partir, es algo que llevo pensando, ¿eh? Pero, como os gusta ver vídeos de trabajos con los perros, claro, yo cuando voy a la casa de un cliente, yo voy a lo que voy y voy a trabajar y no puedo estar grabando con el móvil, ¿vale? Entonces, me es difícil porque yo voy sola a las visitas, no voy con un equipo de grabación, me es difícil grabar, mucha gente me dice, pero, pero, a ver si puedes grabar cómo evoluciona, cómo tal, o cómo haces, pero yo, si estoy por la persona, estoy por la persona, si estoy por el perro, estoy por el perro. No puedo estar por el perro y estar grabando porque estoy trabajando con ellos, ¿vale? Entonces, había pensado, había pensado, y esto es una idea, todavía no está formalizada, ¿vale? Al igual, meto la gamba explicándola aquí, pero, en, pero esto sería principalmente para personas de Cataluña, ¿vale? Porque tendría que ser presencial, que es, eh, ofrecer una sesión gratuita presencial para trabajar con el perro, pero, o sea, digamos que la, la condición sería, o sea, tú tienes una sesión gratuita conmigo presencial en Vilafranca, ¿vale? A cambio de poder grabar la sesión y luego poder, eh, ponerla o evaluarla tanto en la academia como en el grupo, ¿vale? O sea, que, digo, por si hay alguien que no quiera salir o que no tal, entonces, esto es lo que, lo llevo pensando, ¿eh? Porque así, es una manera en que, en que, la persona sabe que además de trabajar con el perro, voy a estar grabando, no es como una intromisión y decir, mira, está grabando y no está trabajando con el perro, sino ambas partes sabemos ya las condiciones, yo te ofrezco mi tiempo, eh, para ti y mis conocimientos y la sesión y a cambio, tú te ofreces para poder grabar la sesión y luego poder publicarla, ¿ok? O sea, pero esto, tengo que cuadrar muy mucho esto, eh, tengo que darle forma y las personas que estés interesadas en esto, enviarme algún correo y tal, eh, y para teneros en cuenta cuando formalice este tema, eh, es una idea, ¿vale? Pero, bueno, decidme también vuestra opinión de qué opináis de esto, porque digo, si no, yo, estando con un cliente o una sesión, digamos, pagada, no puedo estar con el móvil y eso espero que lo entendáis porque, porque no puedo, ¿vale? En cambio, de esta manera es, bueno, es un ganar-ganar. ¿Ok? Pues nada, ¿ves? Más minutos de, de vídeo. Nos vemos mañana. A ver, espérate, que es que esto se bloquea. Bueno, chicos, chao, muchísimas gracias por los corazones, poner ahí un montón de corazones, poner me gusta, compartir el vídeo para que mucha gente sepa primero de este reto y segunda de la temática, del tema de los juegos. Vale, venga, que sois de... Puta madre. Hasta luego. ¡Ay!